Este viernes 25 de septiembre en el gimnasio de la Comunidad de Sagrada Familia en Pérez Celedón, se llevó a cabo la final interregional de voleibol de sala masculino de los Juegos Deportivos Estudiantiles. En esta competencia el ganador fue el equipo de Liceo Sinaí, que venció a sus similares de los colegios técnicos profesionales de Osa y Puerto Jiménez. Los jugadores generales se mostraron muy complacidos por el triunfo. Fue un esfuerzo muy grande de parte de todos porque nosotros nos sacrificamos mucho porque no hay instalaciones ni nada por el estilo con que organizarnos totalmente. Entonces se hace difícil esto y fue una lucha constante día a día de un entrenamiento muy duro y constante y un esfuerzo grande. Queremos lo más que nada foguearnos bastante y entrenar con capacidad ya bajo presión para no presionarnos sino que no nos asustemos en la final nacional. Sí, yo creo que gracias a Dios pasamos, pero ahora no vamos a ponerle mucho en los Juegos Estudiantiles y con Dios siempre se nos ayuda. Los equipos están muy duros, gracias a Dios pudimos sacar los partidos y yo creo que mejoramos mucho en el equipo. Yo creo que así acomodamos, mucha confianza en Dios y así podemos seguir adelante. El entrenador Carlos Gamboa dijo que el equipo alcanzó este gran triunfo pese a las limitantes que tienen en la institución. Yo pienso que en la vida todo se logra a través del esfuerzo, el sacrificio y lo hemos hecho. Nosotros en realidad no tenemos apoyo, aparte de la institución y de la dirección que tenemos todo el apoyo posible, pero me refiero a apoyo fuera de eso, ninguno. Entrenamos en la Universidad Nacional porque ni siquiera tenemos instalaciones deportivas en el colegio, no tenemos gimnasio, tenemos que trabajar donde alguien nos permita por un ratito. En las últimas semanas, los últimos meses, la gente del barrio acá y especialmente el encargado Chepo nos ha permitido trabajar acá, pero sí ha sido muy difícil y entonces ese esfuerzo y ese sacrificio se ve plasmado en una actividad como esta. Mientras que jugadores del CTP de Osa afirmaron que lo dieron todo, pero no alcanzaron el triunfo. Bueno, ya hay partidos muy difíciles a seguir entrenando y ponerle para el próximo año. Bueno, por el momento tenemos que practicar mucho porque nos hace falta muchas cosas, lo que es recepción, remate, etcétera, hay cosas que por el estilo, no sé, remate más que todo. Tenemos que mejorar muchas cosas, somos un proceso muy nuevo, allá el cantón no nos apoya para nada y también tenemos que mejorar mucho la defensa y la colocación y es que todos son equipos, entonces si todos fallamos, falla todo el equipo, entonces hay que mejorar bastante como equipo. Ahora el equipo seguirá preparándose. Es muy difícil, tal vez muchas veces no se cuenta con los medios, algunos de los huilas son de muy lejos, entonces se les complica el entrenar diariamente, pero dentro del balance que se hace hubieron cosas positivas, por ejemplo se mejoró mucho en ataque, un poquito de errores en defensa y cosas que mejorar, como en todo. El ISEE UNESCO representará a la región brunca en la final nacional de los Juegos Deportivos Estudiantiles del 26 al 30 de octubre en Atenas.